Hola pequeñines, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo la casa de Pompito. Saluden a... ¡Dingo! ¡Rolly! Yo ya he abierto la caja, así que acompáñenme a sacar todas las cosas que hay de aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien pequeñines! ¡Ya está lista nuestra casita! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira Rolly, ahora yo estoy volando ¡Suscríbete al canal! ¡Es mi turno Rolly! ¡Es mi turno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno que no te haya pasado nada, Bingo! ¡Vamos a seguir jugando! Esto ha sido todo por el día de hoy pequeñines Espero que les haya gustado este video No olviden darle like y suscribirse a mi canal ¡Hasta la próxima!